Música 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 Cudad invisible Hermosa Bella Preciosa Que sucia Innovador Horrible El Film Festival es un proyecto que nace este año con el área de sociales de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez y es una iniciativa por tratar de reestructurar un montón de formas de analizar y de sentir el territorio. Se le apuesta al cine porque el cine de todas formas es una posibilidad artística, literaria con una carga simbólica tremenda en la que se pueden plasmar muchas situaciones humanas, pero sobre todo fantasear, fantasear con esa ciudad que está oculta tras la ciudad real. La ciudad invisible es esa ciudad que se oculta en los afanes cotidianos, es la ciudad que cada uno carga, cada uno lleva a diferentes partes, es la ciudad del corazón, es la ciudad sobre la que hay que repensar las formas de ser política y de habitar los espacios. Los viejos suplicar y con el mundo llorar, los niños sin gritar y la guerra al jugar, los jóvenes bailar y la ciudad quemar, los jóvenes bailar y la ciudad quemar. ¡Gracias!